Muy buenas aquí gamers, todos mandos, estamos en Dota 2, vamos a jugar una partidita, bueno, no una partidita Vamos a hacer un pequeño tutorial para aquellos que os iniciáis en el Dota Estamos con la de Weissnacho, que bueno, es su primera partida oficial ¿Qué pasa, Negreles? Es su primera partida oficial Yo voy a ir random A ver, los picks que recomiendo para empezar con ellos son o bien Viper Que es un héroe bastante fácil, solo tienes dos habilidades, que son la Q y la Ultimate La espalda venenosa y la otra que tiene son pasivas, por lo tanto no las tienes que activar Bastante fácil de llevar y pega lo suyo, está bastante OP Otro que recomiendo bastante para empezar es Sniper Sniper es otro de los héroes bastante fáciles de llevar Tienes la metralla, que es una especie de... Bueno, dirás como si lanzaran los perdigones al aire y cayeran Y después tienes el Ultimate, que marcas a alguien y le disparas Como la Ultimate de Katelyn, para los que jugáis el LoL y os hagáis una idea LoL, Anti-Mage, que sida Vale, bueno, esto está buguet Han estado jugando en el International y esto se ha bugueado Pone que yo soy Disruptor y que él he sido, pero eso no es verdad Pues nada, nos ha tocado un carry de Laberno Pero ¿por qué te has cogido al Earth Spirit, loco? Me he pillado al Piedra este, yo que sé, mola un huevo, a ver qué hace Pero si... Tiene, creo que... Siete habilidades Pues yo que sé, empiezo como un pro y ya está Bueno, tú mismo, yo te he recomendado ya lo que hay Vale, lo primero que vamos a ver... Se me ha bugueado el ratón, que bien, que chachi y todo Vale, primero voy a pausar la partida un segundo Vale Y lo primero que vamos a hacer es configurar las opciones Vale Para que sepas dónde está todo y qué es cada cosa Porque normalmente en el Dota, las teclas clásicas son la Z, la X, la C y la V Vale Entonces, dale a Configuración Y dale a Cambiar Disposición Eh, sí Configuración La... Te sales de la partida con la flecha Configuración Sí, sí Y le das a Cambiar Disposición de Teclas Esto, para los que vengáis de otros MOBAs, va genial Si vienes de League of Legends, de... Bueno, esto es la típica de... De cualquier shooter Esto es la clásica, es la del Dota propio La 1MMO es, por ejemplo, la de World of Warcraft O la de cualquier de estos Heroes of... Mmm... North, como polla se llame Es otro MOBA, bastante viejo Y que tiene unos gráficos bastante... Bastante bajos comparados con el Dota Bueno, cada uno tiene su configuración de teclas y tal Yo vengo del LOL Bueno, venía del LOL Y tengo este tipo de disposición Así que bueno, acepto Entonces, aprender habilidad Aquí, pues... Ponte una tecla Y o... Si no puedes clicar directamente Te dice, has subido de nivel Le clicas y subes la habilidad que quieres Yo tengo la T siempre Entonces, cada vez que subo de nivel Apretas la T Y aprietas cualquiera de las habilidades Q, W o R Y se suben automáticamente Mejora de atributos Lo tengo en la U Esto, denegar, es la A Es decir, si quieres denegar cualquier creep Siempre Apreta la A Y aprietas el creep que quieres denegar Con el click izquierdo Vale, pero mantengo la A Solo le tienes que dar un golpe Y ya verás que el ratón se te pone de color rojo Se te pondrá una flechita de color rojo Vale, vale Y te dejará de negar Desplazarse, eso no lo toques Mantener la posición Ah, detenerse Vale, esto no lo toques Seleccionar héroe, espacio Eso en el LoL también está Si no, te pierdes un poco al inicio del juego La verdad es que seleccionar el héroe a mi me va muy bien Mensajero Eso es el Courier El Courier yo lo tengo en la Z Hay cada uno como lo quiera Vale Que eso es pedirlo, ¿no? Eso es, no Simplemente es seleccionarlo Vale Vale, entonces Entregar objetos al mensajero Es decir Coger todos los objetos que has comprado Eso yo tengo la X Vale Vale Subir velocidad del mensajero Yo tengo la C Es decir Cuando subes el Courier y vuela Puede ir más rápido Vale Bueno Objetos de acción y de burla Eso no tiene mucha importancia Eso se compra Básicamente Yo las burlas las tengo en la M Y así de claro Vale, abrir la tienda Yo la tienda La tengo en la P Vale No sé por qué Pero la tengo en la P Eh Adquirir comprar Porque el rol es la P, ¿no? No lo sé No tengo ni idea Adquirir Comprar rápida Esto es para comprar Todo lo que tienes seleccionado Para En el inventario Vamos ¿Qué pasa? Sorry No sé qué ha pasado Me ha echado del Dota Y me ha salido un error extraño Bueno Seguimos grabando No sé qué ha pasado exactamente Adquirir Bueno, lo voy a hacer simplemente Sin cambiar nada Porque se ha adquirido Se ha habido un error No sé qué polla Si no me deja cambiarlo Bueno Abrir la Abrir la compra rápida Es para Comprar los objetos Que tienes en la reserva Ahí Comprar los Los que tienes A ver A ver A ver Cuando tú Cuando tú Antes de comprar algo Tú lo puedes Coger y ponértelo En la reserva Como si Ey, que voy a comprar esto Y lo tienes ahí Para si te van a matar Lo que sea Poder comprarlo Y perder menos oro ¿Vale? Entonces La compra rápida va muy bien No tengo asignada ninguna tecla La compra rápida Tengo el paréntesis Bueno Aquí tú verás Coger los objetos de la reserva Esto Ya lo hace el courier No hace falta que le pongas nada Las cámaras Eso yo los tengo en las arrows En las flechas Arrastrar camera Vista de exhibición Eso yo no toco nada Chat de equipo Enter Eso sí que está bien La rueda del chat Es también Bastante útil Yo la tengo Se abre con la Y Con la Y puedes abrirla Y puedes seleccionar un tipo de frases Que Ah, es verdad, sí Que va muy bien Sobre todo Para cuando hablas con gente Que no es de tu idioma Sobre todo con rusos Para pues Para poder Pues comunicarte con ellos Buen trabajo Ayuda Turde Poner guardianes Retirada Cuidado Y faltan enemigos Yo tengo esto Vale Y voy a ponerme La de estas cosas Pasan No te rindas En la turde Que no la uso mucho ¿Dónde estás? Bueno Suda, da igual La pongo luego Bueno Pues la rueda del chat Va muy bien Y las frases que dice Las puedes poner también En una tecla Aquí Si quieres Te invito a que lo hagas Sobre todo para faltan enemigos Faltan enemigos Arriba, en medio o abajo Va muy bien Yo no tengo ninguna tecla puesta Porque si no Ya es demasiado para mí La voz Yo tengo la V Vale Voz, V Hola Es decir Tú ahora Puedes hablar con la gente De tu equipo De tu propio equipo Eso va muy bien Sobre todo para comunicarte con ellos ¿Quién compra el courier? Pues lo dices en inglés Y normalmente te entienden la mayoría La mayoría Porque hay muchos rusos Que no hablan inglés Rueda del chat La Y Yo lo tengo así Activar glifo En la J El glifo es lo que protege las torres Para que no puedas pegarle Ni autoataques Ni habilidades Es decir Las vuelve invulnerables Puntuaciones Yo lo tengo en la mayúscula No sé por qué Me he acostumbrado así Pausa F9 Captura de pantalla Yo aquí voy a poner Pues yo que sé El menos del Del teclado numérico Porque no quiero capturar la pantalla Lo estoy haciendo desde otro software La consola Aquí pues puedes poner barra Puedes poner El El asterisco Puedes poner lo que quieras Ahí Eso no Alterna el grupo Esto De los grupos de control Es bastante Está bastante bien Sobre todo para Para héroes que usan Los micro skills Los que vengáis de De Starcraft De juegos Así con muchos personajes Esto Va muy bien Sobre todo a la hora de ¿Cómo los puedo explicar? Es decir Tienes varios héroes Y puedes controlarlos a la vez Sin tener que ir seleccionando Cada uno Uno por uno Es decir Yo por ejemplo Tengo el tabulador Y cada vez que Quiero pasar de un héroe a otro Pues pulso el tabulador Y pasas del héroe principal A una subunidad O una copia Y puedes controlar la copia Directamente Sin estar controlando el principal Bueno En opción En más opciones Aquí Bueno En las opciones Esto ya cada uno Se lo toca como quiere Yo lo tengo así Es decir Autoatacar Lo tengo desactivado Autoatacar Después de lanzar un hechizo Así que lo tengo activado El autocomprar objetos No lo tengo activado Esto Es que Es así Y punto Cada uno se lo ajusta A su medida Esto es mi Mi medida Y después Están las opciones de vídeo Que las opciones de vídeo Pues cada uno Depende del ordenador que tengas De los cascos De todo eso Aquí puedes ponerte el micrófono abierto Que es bastante útil Si Bueno Si quieres ponerte el micrófono En abierto Para hablar siempre Básicamente Bueno Pues ya está Ya tenemos las opciones Ahora vamos a pasar la partida Las podemos Vale Podemos despausar Con el F9 Despausa Correcto Ahí hemos despausado Vale Bueno Pues os voy a explicar un poco Este Este héroe que me ha tocado Que no es Para nada fácil Es uno de los carries Más potentes del juego Sobre todo en late game Cuando llega al minuto 40 o 45 Que ya está súper farmeado Este héroe con Con grandes objetos Como pueden ser La Battle Fury La La manta La BKB Una vara Un corazón Es que depende mucho del equipo Cada héroe es Particularmente suyo Y tiene sus habilidades Y sus cosas Así que bueno Esto simplemente os lo dejo ahí Después Otra cosa muy útil En el Dota Cosa que en otros modas No está incluido Y va muy muy bien Es arriba Junto a la flechita Hay un libro El libro que te permite Seleccionar Una guía Creada por un usuario Para Para la build Y para que te recomienden Las habilidades que subirte En cada momento Y en que momento Es decir por ejemplo A mi Uy perdón A mi por ejemplo Me ha sugerido Que de primer nivel Me suba la W Que es el Blink De Anti-Mage Vale Pues eso Simplemente curiosidades Aquí tenéis el HUD Y varias cositas Los locutores Y todo eso Y bueno En fin Después Os voy a explicar Otra cosita Bastante interesante Y es que Lo que No, no, no Me lo denegaste Voy a denegarlo Con el alt Podéis pinguear Voy a denegar este Ah, este Este es para farmear Denega ese El del final Ah Y clicas encima Ah Ves que es donde sale La flechita esta Y le clicas encima Y teóricamente Te A este Ah Y le clicas Con el click izquierdo Al principio cuesta un poco Que no me hace caso El tío No sé si es que tengo Ahora un lag de la leche Pero Ah, espérate Que no estaba llevando A mi tío Llega un mensajero Sin querer Me estaba liando Acostumbre Le pido al courier No pasa nada Estas cosas pasan Llévalo a base Anda Que aún te lo mataré Si me lo matas ¿Qué pasa? Pues que me das oro Y que no respawnee Hasta de aquí A dos minutos El courier Que está llevando al courier Sí, sí Este juego es muy extraño Sí, al principio Sí que te vuelves loco Con el courier Tú el courier No lo toques Yo te enseñaré Cómo manejarlo ahora Vale, entonces Comprá unos tangos Desde aquí Abre la tienda Y compra El primer objeto Que se llama rama férrea Vale, el primer objeto De la derecha De la segunda columna De la ¿Sí? La rama férrea La Cómprala Pero es que tengo dos Ya en el inventario Da igual, compra una ¿Vale? A ver Vale Está en la reserva Compro y otra Está en la reserva ¿Vale? Ahora con la reserva Puedes hacer dos cosas O bien la tiras en base Que pones No, con la ramita No se puede Pero con otros objetos Sí que se puede Que es coger Y tirarlos A la tienda principal Para que alguien los coja Por ejemplo Los quarks Y cosas Eso va muy bien Entonces Coge Coge el courier Que lo tienes Abajo a la derecha Hay un glifo Le doy a entregar objetos Ok Y Y puedes Coger al courier O bien Si le das a Entregar objetos Te los trae Es decir Te vendrá el courier Hasta aquí Madre mía Me están llamando Oh my god No puede haber otro momento mejor Oh, he denegado uno Me siento importante A ver, denega Bueno, ahora espérate Lo bueno de este juego Es que Entre midlaners Hay bastante Buena Hay bastante competición Para los denais Para ver quién denega más Y quién farme más Es que te has cogido Uno de los personajes Más difíciles de llevar Loco No los he llevado Ni yo Que cojones Si, eso me stunea Y ahora puedes Puedes coger las rocas Con la Q creo que era Puedes coger la roca A tirarla Me silencias Y luego me stunea Con la Tiene mucho stun Ese personaje No sé Yo no sé llevarlo La verdad Ay, que muero Me mataste Y es que ese personaje Tío, me ha reventado más Yo ese personaje No lo sé llevar Yo me estoy confundiendo Es que no puedes No puedes divear Si quieres Luego probamos otra Y coges otro personaje Más fácil Vale, pues ya está Eso es todo lo que os iba a contar Después En esta parte de aquí En la parte del río Hay una runa Que sale cada dos minutos Es decir Ahora es minuto cuatro Puedo coger la runa Y en el minuto seis Volverá a salir otra vez Otra runa En la parte de bot lane Aquí También hay otra runa Y para los que vengáis Del lol O del smite Esto de aquí Este campamento de aquí Es el Los anciens Vale Es el dragón Dan mucho oro Y inflingen una cantidad de daño Bastante bestia Vale Otra cosita es La parte roja Están aquí Justo al lado de Roshan Aquí Y justo abajo La cosa esa de color roja Que se ve en el mapa Es Roshan Que es el El Nashor del lol Vale Os lo oriento Hacia el lol Porque no sé No sé los que Los que vendráis De donde vengáis Yo vengo del lol Ya os lo he dicho Y es lo que tengo Más reciente Yo no he jugado Nunca a smite Ni a otros movas He jugado el strife Pero es diferente Pues bueno Ya está Esto es todo Por mi parte Luego intentaremos Echar otras Y eso Normal Y os explico Más cositas Así que tenga dudas El señor Nashete A ver de que tiene dudas Y si tiene dudas De lo que sea Pues lo explicamos Y mientras logramos Eso es lo que te decía yo Pero con las piedras Eso lo puedes hacer Con las piedras Y silencios Intenta tirar la piedra Necesitará un tiempo Bueno si claro Tiene cooldown Y otra cosa Importante Es que podéis Bodybloquear los creeps Cosa que en otros movas No se puede Que es bodyblock El bodyblock Es coger tu cuerpo Simplemente Y frenar los creeps Para que lleguen Más tarde a la línea Eso permitirá Que el enemigo Los creeps enemigos Se pushen más Hacia tu línea Vale Pues ya está Vamos a echar Una partida normal A ver que es Cuáles son las dudas Que surgen Y nada Y yo me quedo por aquí Eso Si me llega a dar Me silencia Y me stunea Ese personaje Que te has cogido Es uno de los más difíciles Del juego Uh me has echado la ulti Eres mío No He muerto Otra cosa importante Es que no hay GG En partida En partidas En partidas Públicas No hay GG En rankers No hay GG Es decir No puedes hacer Surrender Has de luchar Hasta el final Así que nada chicos Voy a proceder A jugar una partida Normal Y nos vemos En un momento Así que nada Hasta ahora No seas cabrón No seas cabrón Dale al botón Tú dale a like O dale un like Tú dale a like Tú dale a like No seas cabrón No seas cabrón No seas tú leo